Buongiorno por la mañana, les voy a preparar una deliciosa pizza a la italiana En media taza de agua tibia vamos a poner una cucharada de levadura, media cucharadita de sal y media cucharadita de azúcar Que no se ni para que, pero así le hacen los italianos Pero lo vamos a mezclar muy bien en un bol, vamos a poner tres tazas de harina de todo uso Harina de trigo pues, le vamos a agregar la levadura y media taza más de agua Cuatro cucharaditas de aceite, que quien sabe para que, pero ustedes saben, aviéntela, aviéntela Todo lo que yo digo pues, la vamos a mezclar muy bien Y ahora si va a empezar así de en su lomo pa' acá, que todas esas cosas que son los panaderos No, pero yo no, pero ustedes sí háganle pues Le vamos a poner poquita este aceitito y lo vamos a mezclar muy bien Y lo vamos a reposar por 30 minutos Yo utilizo esta levadura, así que voy a sorprender a mis guachitos cuando lleguen de la escuela Porque a ellos les encanta la pizza Yo voy a hacer una que va a ser de puro pepperoni, este con queso Y también voy a hacer una que va a llevar este a, ¿cómo se llama esa madre? A green pepper, o sea pimiento verde y también con piña Esta es su favorita de mi niño el grande, así que los voy a consentir a los dos A uno le voy a hacer su favorita, que es de este pepperoni con queso Y esta va a ser de piña con green pepper Esto va a quedar, ira, uh, la la la, mamá mía Y esta es mi primera vez haciendo pizza Así que vamos a ver, a ver si me sale Esta es la salsa que yo voy a utilizar Esta es salsa especialmente para pizza, queso mozzarella Y este es el pepperoni Y ahorita vamos a ver, a ver qué dicen mis guachitos cuando lleguen de la escuela ¡No hombre! ¡Cállense! Los otros chamacos van a pelar los tomates porque les encanta la pizza Yo voy a utilizar este pepperoni, es del original Ahora sí, manos a la obra, aquí ya tengo las charolas Y echase una bailadita La, este, a masa ya quedó bien leudada Como dicen, ya pasaron 30 minutos Ahora sí, ensambútale los dedos para ver si ya está Y si ya se va, así es, que ya está Y a mí me van a salir dos pizzas Como, miren, siendo como una pizza como pequeña o medianita Depende, este, pues, qué tanto, ¿verdad? La vamos a ir extendiendo así No importa que le quede tan bonita Así, este, la pizza no tiene que quedar así Que bien redondita, parejita, pues no Ahora sí, sí, ya que está una Vamos a empezar a poner la otra Y no espere que yo me pase la, este, esta masa Que pa' acá, que pa' en el lomo Que se den unos golpes, así que pa' que salva más buena No, este, este, eso yo no lo voy a hacer Bueno, ya que quedó así, que la vamos a alzar unos piquetitos Que quién sabe pa' qué, ¿verdad? Bueno, que pa' que le entre la lamacita Digo, la salsa total antada Le vamos a poner salsa, no tiene que llevar tanta Le vamos a poner el queso Si a usted le gusta, si está en quesada Échale un chingo Le vamos a poner así los peperonis Y listo, depende de qué tanto le guste Pues a mí, este, me gusta ponerle así suficiente Porque a mi guachito le encanta Ya quedó esta Ahora sí, vamos a empezar con la de, este, piña con, este, green pepper A esta sí le voy a echar un chingo de salsa Porque a mí sí me gusta Con harta salsa Le vamos a agregar el queso Cállense los ojos Yo aquí ya andaba bien de entrada Yo ya me sentía casi como una pizzerera Como una peca ¿Cómo si ya me trajo una pizzería? Pues le vamos a agregar el green pepper y la piña Échale un chingo ¿Qué es eso que le voy a echar una brisnita? Pues échese una baile Ahora sí le vamos a llevar al horno A 3.50 por 20 minutos A mí sí me gusta que quede doradita Y depende su horno también Bueno, ya está todo listo Ahora sí vamos a ver Y que queren... Ay, cállense los ojos Yo debe haber sido restaurantera de pizzería Pues me quedó una cosa bárbara Ahora sí yo siempre quise hacer Siempre quise pasarle la cuchara esta Que cortale allí Uh, la, 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 mamá mía Está todo delicioso ¿Cómo les quedó lo jais? Me ando espeleando hasta el italiano Pues ir a... Uy, la, 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 mamá mía Me quedó ir a True Rocks Una cosa bárbara Esta fue mi favorita Porque saben que A mí no me gusta mucho el pepperoni Quedó bien cocidita A mí me gustó que quedó bien, bien doradita No, le eché su salsa valentita A mis guachitos quedaron encantados Dicieron, no mami Ya no vamos a comprar Que liros, que domino de pizzería Todos los días Mostra en la casa Y aquí pues le llevé a Valdez Estaba enojada con él Pero pues me dio remordimiento Y le llevé que la probara Dijo que quedó Tres piedras True Rocks Pues así que Arriveder Si hay seis minutos No olviden la violación No olviden la violación No olviden la violación No olviden la violación No olviden la violación